Y de las grabaciones en vivo Algo de los grandes Pero ahora con Fanny Miranda Y puro balta récord, compadre Vicente Eres una coqueta Sabes enamorarme Tu mirada indiscreta Has sabido cautivar Tu juguetud de dulce Lo amargo de mis años Tú has hecho que realice El más caro de mis sueños Un cariño como tú Es lo que yo necesitaba Un cariño como tú Lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú Un cariño como tú Es lo que yo le pedí al cielo Un cariño como tú Un cariño como tú Hoy de alegría me desvelo Y sigue y sigue el sabor Fanny Miranda Chiquitita Tal vez será necesario Darnos por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber Por Dios que ya me has olvidado Porque soy completamente De ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si tú también piensas Lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Tal vez será necesario Darnos por perdido Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada Hasta que se ausenta No me hagas saber Por Dios que ya me has olvidado Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo